Fin pasado, fin de semana pasado, con un medio nacional respecto a un reportaje en donde aparecían las imágenes de mis hijos, de mis sobrinos, es una falta y una irresponsabilidad total, porque son niños. Así de claro y tajante, Richard Acuña Núñez expresó su rechazo a los contenidos de algunas noticias, donde comprometen a su familia, en especial a su hija y sobrinos, tal como lo hiciera un medio de comunicación nacional emitido en un espacio dominical. La política, que lo confronten los políticos, que no lo confronten personas que no tienen nada que ver en política como lo son mis hermanos, o lo son en esos momentos mis sobrinos y menores de edad. Así que yo acá voy a aprovechar en pedirles el respeto que merecen nuestra familia. Sé muy bien que son 80 días complicados y lo asumimos con toda responsabilidad, presentando propuestas en beneficio de los peruanos, pero lo que sí les vamos a pedir es respeto a la familia. De otro lado, Richard habló sobre la competencia electoral que afrontará con su madre, Rosa Núñez, quien va con el número uno por PPK. Y además es un buen indicador, porque la vez pasada, en el 2011, quien les habla, posuló por PPK. Entonces, cada vez Rosa Núñez viene más a nosotros, a veces la próxima vez viene a PP. Así que, tomémoslo con tranquilidad, está siguiendo la ruta. ¿Tú crees que se puede dar esa posibilidad? Estamos en política, uno nunca sabe. Richard Acuña enfrenta esta nueva campaña con mucha tranquilidad. Pidió a sus contendores exponer sus propuestas a la ciudadanía y dejar de lado los golpes bajos y la guerra sucia.